El tradicional aperitivo Gancia decidió celebrar una nueva tendencia de marca. Estamos hablando de 4 o 6 estilos de tragos diferentes que remiten a los tragos más deliciosos y más importantes del mundo con la particularidad de utilizar esta bebida. Maika Migorena y Carlos Rivero estuvieron en nuestra marquesina en una nota realmente lindísima donde disfrutamos una tarde de buenos tragos de cócteles en el parador Ufo Point. Toda la movida del verano también la tenés en nuestra marquesina y la disfrutás así, de esta manera. Bueno, como si hubiéramos salido un viernes a la noche. ¿Qué tal? Así, estamos tomando en la terraza de Ufo Point el lanzamiento de Gancia y sus nuevos productos. Me gustó el de Vendetta. ¿Viste lo que es? ¿Para quién es la Vendetta? A ver. Hay que ver de quién tenemos que vengar, no sé, hay muchas personas. Pero no vamos a decir nadie porque si no se genera polémica, igual. Es verdad, es verdad. ¿Para qué nos juntamos dos chicas del interior a disfrutar y hablar de tantas cosas? ¿El interior? ¿De Tucumán? No, claro, del norte, más aún, más cerca todavía. Bueno, Calu, ¿cómo fue este 2012? ¿Qué año movidito? Un año intenso, hermoso, hermoso. La verdad es que terminé el año celebrando con mi familia y con mis amigos este año que fue... No puedo estar más agradecida por todo lo que me pasó, toda la gente que conocí, con toda la gente que trabajé, película, tira, todo, campañas. Es increíble, estoy muy feliz. Bueno, una película que habla de un tema que a los tucumanos te digo que nos afecta mucho, que tiene que ver con esto de los asesinatos, los crímenes no resueltos. Sí, sí, más a las chicas del interior, es mi hermana, que es la que resulta muerta. Sí, es terrible, es una de las cosas que más digo a la hora de hablar de la película, que es un tema tan actual y a la vez está tan bien contado esto de que si no sos nadie, nadie se entera y es un muerto más. Y si tenés un peso, sí, se empieza a investigar y ahí la justicia puede empezar a accionar. ¿Puede llegar o no? Claro, es un tema muy fuerte, está muy bien contado los personajes, Ricardo, Alberto, todos, todos están bárbaros. Bueno, a la hora de pensar en una mujer así total, que tenés que estar siempre impecable, que tenés que desarrollar un nivel de actuación interesante, que tenés que hacer prensa, ¿cómo manejas todo esto? Y es importante también manejar los momentos de relajo, de creatividad, de hacer cosas que a uno le gusten, porque si no llega un momento que decís, basta, no quiero trabajo para no disfrutar y no está bueno. Yo creo que es muy importante eso, tener ese encuentro con uno, con poder estar jugando, con un show, a mí que me encanta customizar, tener ese momento, mi taller carancho con una amiga en mi casa y jugar, ¿viste? Es como desconectar un poquito de lo serio y después volver al trabajo. Y divertirse. Siempre, siempre, por favor. Bueno, yo tengo una amiga DJ Perro, que yo le vengo diciendo que yo te sigo mucho, que a mí me encanta tu look y yo quiero ser DJ, me pongo el sombrero, yo me pongo el sombrero y voy. Está bueno. Pero él no me quiere enseñar. ¿Por qué? Porque es un desastre. Lo más importante para mí es la selección musical. Ah, muy bien, a ver. Tenés que tener, por lo menos, un gusto original o algo definido, pasar por música que está de moda, no. Digamos, algo que esté bueno, algo que esté bueno, o funk, o mashups, o... Ok, bueno, me encantó. Voy, chicos, para ustedes, un chinchín por esta nota y por tu 2013, ¿qué te parece que sea un muy buen 13? Bueno, muchísimas gracias. Mira. I have been alone here, fighting for my life. Now I have the answer, no more sleepless nights. Tello, tello, el apellido del helado I cannot recall saying this at all I did not consider you or her That's all I cannot recall you or her I cannot recall you or her You can pass the guts The stakes are getting high You can feel it in your heart He calls you bluff He is the ace you never thought He played that much ¡Suscríbete al canal!